El Gatito Coté presenta ¡Gracias! Rojo, amarillo, verde, marrón, azul ¡Negro! ¡Gracias! 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 Rojo, amarillo, verde, marrón, azul ¡Negro! ¡Gracias! 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 ¿Eh? ¡Hai! ¡H Sergei! ¡Wua! ¡Fu! ¡Fu! ¡Oh! ¡H rehabilitation! Batito Coté presenta No, no, no... ¡Amarillo! Oh, 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 oh. Negro. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ¡Marrón! ¡Ah! ¡Y! ¡Ah! ¡Azul! ¡Oh! 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 ¡Verdad! ¡Verde! ¡Noranja! 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 ¡Norra! 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 ¡Gracias! Mi gatito Coté presenta ¡Hola! ¡Oh! 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 Rojo Oh Y Y Amarillo Verde Azul Marrón Naranja Marrón Rojo Rojo Amarillo Verde Verde ¡Azul! 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 ¡Marrón! ¡Azul! 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 ¡Naranja! ¡Azul! ¡Aaah! ¡Chao! El gatito Coté presenta ¡Hola! ¡Oh! 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 ¡Noranja! ¡Nobro! ¡Oh! ¡Celeste! ¡Gris! ¡Hmans! ¡Uh! ¡Nicve! ¡Oh! ¡Oh! ¡Rodo! ¡Chau! ¡El Gatito Coté presenta! ¡Hola! ¡¿O? 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 ¿Eh? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!